Monkey Black en sensualidad De nuevo, Monkey Black Con Peeboe Sí, pero ¿qué es lo que? Peeboe Que voy a hablar Si esto aquí es el Ritmash De aquí de Santo Domingo Una valla bacana Vamos a llamarlo de Miami Hasta el party El sol, la playa El sol, la playa El sol, la playa El rojo de vaina Ya no hay más madera Sobre esto es tan candela Ya no hay más madera Sobre esto es tan candela Ya no hay más madera Sobre esto es tan candela Ya no hay más madera Sobre esto es tan candela Si tú quieres comer con Facebook Aquí de tengo la leche Monkey Black Big Booboo Con tu tremendo banquete ¿Qué es lo que hay ese? Baby Que yo te tengo el tete Señor 3-0-5 Me dieron la llave Pa' que respeten Ay, ay, ay Uy, uy, uy Mami, I wanna do you, uy, uy Obvídate el Gucci El Lulului No te haga el juego Que ella te lo quito todo Tumera Tumera Tremenda Tumera Un saludo Tumera Un saludo Y un saludo Uy, uy Tumera Tumera Y que tú eres el tómalo, mi amor, que tú siempre has tenido tu maña Yo sé que yo tengo mi maña, pero es que tú eres mi maña